Y mira como suena, se haga la mano, cuidaito que te quemas, y mira como suena, esta es la nueva era, y mira como suena, esta es la nueva era, y mira como suena, los cañoneros, y mira como suena, preparados, y mira como suena, fuego, y mira como suena. Ay mira como suena, y mira como suena, ay mira como suena, yo vengo de allá del monte, donde nació mi chanduí, de allá del alomechivo reveló tragos para mí, por eso es la verdad que es lo que soy llamado con alguien.